¿Qué es el terreno de la carrera? ¿Qué es el terreno de los competidores? ¿Cómo fue? ¿Fue duro? Sí, muy duro con Juan María, una lucha ya permanente en toda la carrera. Omar de Giovanna con los regatas 2000 realmente nos empujó en todos los primes. Y bueno, también el catamarqueño de Agostini muy fuerte. Realmente una carrera muy pareja, muy dura, que se me dio para mi lado. ¿Los planes ahora? Bueno, ir a correr a Grecia. El miércoles estamos partiendo para realizar nuestra primera competencia a nivel internacional. Bien, Carlos, gracias. Chao, un abrazo. El ganador en clase 3, en el Rally de La Rioja, Carlos Menem, junto a su navegante, Víctor Suchini. Gracias. 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 Gracias.